Sola, sola, algún día estaré sola De ese mar que me habla, de ese hombre que llora Cuando me derrota el alma Sola, sola, con ella, con mi guitarra Sola, sola, cuando yo me quede sola Me iré a la montaña, me crece un pino verde Cuando recusta mi espalda Y canta sola, canta sola Con ella, con mi guitarra Y cuando sea odio, ahora me iré Y ser en tierra Mi guitarra irá conmigo, pues Con ella, con mi guitarra Sola, sola, sé que me quedaré sola Sola, sola, mi piedra, sé que me quedaré sola Y no ver con mi plumaje La espalda la luz de alta La de sola La de sola Con ella, con ella, con mi guitarra Y cuando sea odio, ahora me iré Y ser en tierra Mi guitarra irá conmigo, pues Nada, sin ella Sola, sola Con ella, con mi guitarra 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 Y cuando sea odio, ahora me iré Y ser en tierra Y ser en tierra Mi guitarra irá conmigo, pues Hoy, nada, sin ella Sola, sola Al final estar sola Con ella, con mi guitarra Con ella, con mi guitarra Y cuando sea odio, ahora me iré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!